Hola, hoy te hablo de psoriasis en este canal. Todo con respecto a psoriasis, que es su forma de tratar y sus posibles avances. Desde ya te agradezco por escuchar estos videos, te invito a hacer clic en me gusta y suscribirte a este canal en el cual recibirás información detallada con respecto a psoriasis. Hoy te presento curar el mal psoriasis. Nutrición para la psoriasis. Muchos médicos relacionan la psoriasis con una alergia o su alergia alimentaria. Hay personas que aplicando la alimentación según su grupo sanguíneo han visto mejorar increíblemente el problema. Ver en esta web el aparato nutrición y sección tendencias dietéticas. Otra posibilidad es eliminar totalmente durante una semana un alimento hasta que notemos una mejora importante. En caso de que sea así volvemos a introducir ese alimento y siempre hablamos si es que era la causa o una de las causas de nuestro problema. Hemos de aumentar el consumo de frutas, verduras, germinados, cereales integrales, proteínas vegetales y eliminar o disminuir los lácteos, café, alcohol, carnes rojas, fritos y alimentos refinados. La lucha contra el estreñimiento es vital para tener nuestro cuerpo con el mínimo de toxina posible. Tomar una cucharadita de vinagre de manzana con medio vaso de agua antes de las comidas ya que por un lado nos remineraliza y por otro nos depura. La clorofila también es un buen aliado nuestro así que las algas, verduras y sobre todo los germinados no deberían faltar. La verdura de cereza, la levadura de cereza también es otro ejemplo de un alimento que nos limpia y nos nutre a la vez. El ajo y la cebolla gracias a sus riquezas en azufre son muy recomendables ya que favorecen la depuración del hígado. Los ácidos grasos esenciales son muy importantes tanto los omega 3 como los omega 6. El aceite de alianza sin refinar es un aliado sin igual. Dos cucharaditas al día nos aportan esos nutrientes en dosis adecuadas. Si no lo encontramos en aceite podemos tomar dos cucharadas soperas de la semilla de lino o linaza trituradas. La lecitina de soja es para muchos terapeutas importantísima ya que ayuda a limpiar nuestra sangre de grasas que de otro modo el cuerpo intentará limpiar a través de la piel.